Hola amigos, bienvenidos a Tepetl. Soy su amiga la doctora Lupita Aro y el día de hoy quiero mostrarles en fotografías algo de lo que pasa en nuestro retiro de tres días de detoxificación en Rancho Tepetl. Durante un fin de semana nos vamos a quedar a dormir en Rancho Tepetl y durante todo el día vamos a estar tomando jugos, agua alcalina con aceites esenciales, infusiones y tés. Todo esto con la finalidad de ir soltando los tóxicos que con el paso de los años estamos acumulando nuestros tejidos. Mismos tóxicos que nos van a condicionar para un efecto de envejecimiento prematuro, enfermedades hereditarias, crónico degenerativas, etc. Entonces poco a poco dependiendo el biorritmo, el horario del día vamos a tomar determinado jugo, té o también tomar algunas terapias como lo es las biofrecuencias Alexor para desparasitar, para soltar tóxicos, para aliviar dolores. Otra terapia es la detoxificación iónica donde vamos a también estimular nuestros órganos de depuración. Vamos a lavar nuestro intestino una vez por día, es decir tres enemas de diferentes soluciones. Vamos a usar enemas de café, enemas de clorofila, enemas de manzanilla para ir desocupando nuestro intestino de aquella materia fecal que esté impactada durante años y también tratar de sacar mucosidades, colesteroles, ceras y parásitos. Vamos a recibir clases de salud con la doctora Melisa y conmigo la doctora Lupita. Vamos a tomar psicoterapia grupal con la psicóloga Marisela Villescusa para ir soltando esta carga emocional que cargamos con tantos años y que a la larga se convierten en enfermedades físicas o que nos condicionan a que nuestra conducta del día a día nos enferme, no dormir a tiempo ni profundamente, no vivir feliz, no movernos, no ser activos, comer alimentos que nos intoxican en vez de que nos den vida. Entonces es bien importante también la parte de la psicoterapia que vamos a estar teniendo todos los días en nuestro retiro. Vamos a tener actividad física, dependiendo del clima será caminata, será ir a la playa o hacer estiramientos bajo techo. Otra cosa importante es que vamos a dormir en habitaciones compartidas, vamos a convivir mujeres con mujeres, hombres con hombres en camas individuales, vamos a hacer equipos de trabajo y también vamos a hacer la ludoterapia, es decir, mediante juegos, ir aprendiendo lecciones de salud. Realmente las convivencias en Rancho Tepete se tornan muy bonitas, conocemos la historia personal de otros pacientes que a través de la enfermedad han evolucionado, han crecido, han sido mejor personas. Conocemos otras alternativas de salud, compartimos nuestra carga también y aprendemos a saborear alimentos que son muy fáciles de hacer pero que nos aportan mucha salud. Los vamos integrando a nuestra vida y nos llevamos esas recetas a aquellos que les interesan. Hay otras terapias que no están incluidas en el paquete básico del retiro de toxificación, esto es la acupuntura, los masajes terapéuticos, la ozonoterapia, proloterapia, terapia neural, consulta personal con la psicóloga o consulta médica con alguno de los doctores. Esto tiene un costo adicional y durante el retiro ustedes se pueden enlistar dependiendo si les gustan o no participar. Otra cosa a tener en cuenta es que estamos en una zona rural, en las orillas de Tijuana, casi llegando a Tecate, por lo tanto debemos de tener calzado adecuado para un piso irregular con piedras, subidas, bajadas, etc. Y si tengo imposibilitado el moverme por mí mismo, debo de venir con un acompañante, con un asistente que también va a participar en el retiro. Nosotros tenemos enfermeras a su disposición para administrarles sus terapias y asistirlos, pero si hay una imposibilidad del movimiento deben de venir con su propio asistente y también debe de participar. Espero que les haya dado un poco de idea, las imágenes hablan más que las palabras. Estamos muy felices de poderles servir de esta manera. Déjenme su comentario, dudas, preguntas y si tú eres un amigo tepetliano y te viste en estas fotos, ponme tu comentario qué fue lo mejor en tu experiencia tepetl. Dios los bendiga y hasta la próxima. Adiós. Chau.